Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí en Sexo con Roberta. Este espacio que tenemos para todas las noches antes de dormir, sintonizar UTV, platicar acerca de sexualidad, resolver tus dudas, aprender juntos y crecer en este camino de vivir la sexualidad al natural y por supuesto, en placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace compartir una noche más de este programa y la verdad es que hoy en particular estoy súper contenta porque bueno, saben ustedes que para mí siempre es un compromiso tener invitados que sean expertos en su tema para que precisamente sean ellos quienes nos puedan orientar respecto a las preguntas que tenemos, hacia esas preguntas que tan amablemente nos compartes y nos haces llegar a través de Facebook. Recuerda nuestra página en Facebook, Sexo con Roberta, dale me gusta, comparte nuestros contenidos. Claro que también nos puedes encontrar en nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina. Ahí también compartimos algunos de los programas pasados que puedes ver en el momento en el que tú desees volver a estar en contacto con esta información y por supuesto también ahí recibimos tus comentarios. Muchas gracias a que nos escribes, nos compartes tus dudas y desde ahí nos permites no solamente servirte, sino también preparar programas que sean de tu interés y por eso mi compromiso siempre es traer a personas que sean expertas en el tema, pero hoy me complace porque bueno, la invitada es para mí una invitada de súper lujo. Déjenme platicarles que ustedes, este, quizá nunca se los he dicho, pero híjole, yo soy exigente en la manera en la que veo cuando alguien da clases, comparte sus conocimientos y bueno, en verdad es que hoy estoy feliz porque he tenido la oportunidad de a lo largo de más de 10 años de estar estudiando temas en sexualidad, haber encontrado a profesores y maestras que son muy buenos en el área y que bueno, tenerlos aquí en el estudio, pero sobre todo conservarles como amistad dentro de mi vida cotidiana me hace mucho muy feliz y ahora que logramos que una de ellas venga desde DF y que comparta con nosotros el sexo con Roberta, poderles compartir esta gran mujer, no solamente una muy buena amiga, sino una gran sexóloga y también me honra decirlo que ex maestra mía, pues bueno, que esté aquí con nosotros, me hace muy feliz y precisamente por eso nos vamos a brincar el día de hoy la introducción del tema para empezar a platicar con ella porque bueno, siempre es muy, muy deliciosa la charla, ella es médica y también es sexóloga y bueno, por supuesto que les he dicho, fue una de mis maestras en la maestría, en una de las maestrías de sexualidad, ella es Mayra Pérez Ambris, está radicando en la ciudad de México DF y ahí es directora de Cis Salud Integral, un espacio donde además de dar psicoterapia, tienen otros servicios de salud integral, amplia experiencia en el tema de la sexualidad y del tema del día de hoy que vamos a estar platicando acerca de la pareja en las disfunciones sexuales, entonces me complace recibirla y sobre todo volverla a presentar ante ustedes. Mayra, muchas gracias por venir aquí a Sexo con Roberta. Roberta, muchas gracias por la presentación, es mutuo, yo también estoy muy contenta de estar contigo, una vez más en este espacio, también te admiro muchísimo, gracias por la presentación tan linda. ¿Qué me haces? En verdad que también nos ha tocado estar en otros lugares también, nos tocó estar que algún día me acompañaras en el hospital, pero bueno, qué padre que podemos ahora compartir y luego este tema, Mayra, que por supuesto estarás de acuerdo, tu área de especialidad y demás trabajo es trabajando con personas transgénero, transexuales y travestis, pero, y esto es en la Ciudad de México, para que puedan estar muy atentos a que puedan seguir su trabajo y quienes ocupen de ese servicio, pero la otra parte que también frecuentemente haces en la clínica es este tema de las disfunciones sexuales, ¿no? Hay muchas disfunciones que afectan y que nosotros de repente creemos que porque el hombre es el que tiene el problema de la eyaculación es solamente de él o porque el hombre tiene el problema de la dirección es solamente de él, también le suceden las mujeres, pero sabemos claramente que la pareja toma un papel esencial en esta situación. Sí, el primer motivo de consulta sexológica siempre va a ser las disfunciones sexuales y poco se ha hecho énfasis sobre todas las investigaciones de cuál es el papel que tiene la pareja en la disfunción sexual de la otra persona. Las causas son diversas, ¿no? Pueden ser de origen orgánico o no orgánico de manera general, se pueden dar en ciertas situaciones o se pueden dar por primera vez o aparecer desde siempre, desde el inicio de la vida sexual, eso es muy importante reconocerlo, pero el papel que juega la pareja es tan importante que es capaz de mantener y reforzar la disfunción sexual, es decir, puede bloquear hasta el tratamiento o la terapéutica que se lleve a cabo con uno de los miembros de pareja. Por eso es tan importante que cuando ustedes acudan a terapia sexológica vayan ambos, ambos miembros de la pareja. ¿Por qué? Porque estamos en relación todo el tiempo. Entonces cuando, vamos a suponer, ella se da cuenta que hay una disfunción eréctil, hay dos papeles que puede tomar. El primero y el más frecuente es que diga, mi amor, no pasó nada. Y entonces el otro dice, no, sí pasó, no hubo erección. El otro, no, no pasó nada. Entonces es como desconfirmar lo que le está sucediendo a él. Y el otro papel que toman es, oye, tienes un problema, ve a resolverlo. Y entonces busca ayuda, acude con alguna especialista porque tienes que resolverlo porque esto está afectando mi vida sexual. Cuando no se da cuenta que justo ese mismo comentario, desde ese mismo comentario empieza a reforzar y a mantener la disfunción sexual. El otro, el otro miembro de la pareja, suele sobre responsabilizarse y a veces se siente culpable y carga esa parte de la relación de pareja. Cuando eso sucede, si la relación se empieza a cargar hacia uno de los dos miembros de la pareja, eso generalmente termina por tronar. Entonces tienen que reconocer que ambos tienen un papel en la disfunción sexual. Uno puede ser calificando el desempeño. Los hombres, porque aquí el género es un tema que cruza definitivamente las disfunciones sexuales. Y es, el hombre tiene que, o está más centrado, de hecho hay muchas investigaciones que demuestran que está centrado en el desempeño sexual, siendo la penetración la parte más importante o a la que le ponen más énfasis. Y las mujeres estamos mucho más centradas en el juego previo y lo pedimos. De hecho hay una gran investigación en donde separan a parejas que tienen disfunción sexual o que han tenido historia de disfunción sexual y les preguntan cuál creen que es el principal motivo. Los hombres dicen que el principal motivo de la disfunción es que las mujeres pidamos juego previo. Y las mujeres dicen que la principal causa de la disfunción es porque los hombres van directamente a la penetración. Y en el noventa y tantos por ciento de los casos ambos opinan eso. Entonces esa pareja va a la cama con diferentes expectativas. Van buscando cosas completamente diferentes. Eso hace que ya no estén presentes en el encuentro sexual. De hecho también se estudiaron cuáles son los pensamientos que tienen ya cuando llegan al encuentro sexual y los pensamientos de los hombres están muy centrados al desempeño. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que tener una buena erección, tengo que penetrarla, tengo que durar cierto tiempo, tiene que llegar ella al orgasmo antes que yo. Y están observando mucho cómo lo están haciendo, cómo se ven, cómo están en el desempeño, sobre todo en la penetración. Pero ¿estarás de acuerdo conmigo en el sentido de que sí, efectivamente hay quienes se centran mucho y se responsabilizan de que esto les está sucediendo a ellos? Pero es también muy común que haya quienes lo ponen en función de la otra persona. Aún cuando esto les ha sucedido, desde la primera vez que tuvieron un encuentro erótico, consistentemente es, pues es que eres tú, ¿no? Y lo podemos tomar desde la parte más positiva cuando le dicen, es que me gustas mucho y no me puedo aguantar, por eso me vengo rápido, ¿no? Hasta la otra parte que es, pues es que ya no haces nada, pues no me calientas, por eso es sea en que no tengo una erección, ¿no? Así es, y justo iba para allá a través de los pensamientos que estamos teniendo, porque eso viene de la parte educativa o de cómo aprendimos a tener relaciones sexuales. De hecho, las mujeres, por ejemplo, nos centramos mucho en la imagen, cómo me veo, cómo estoy, qué tan guapa estoy, le gusto, no le gusto. Si no hay una erección, la mujer inmediatamente piensa, no le gusto, tiene otra. Y entonces, si estás pensando en eso, ya no estás en el encuentro y entonces es más fácil lo que estás diciendo. Entonces es mejor echarte la culpa a ti. Tu hombre eres responsable de mi placer sexual, eso es algo que pasa muy frecuentemente, lo cual sabemos que no es así. Y tu mujer tienes que llegar y entre más rápido te apures a llegar al orgasmo, yo voy a poder cumplir con mi papel en la cama y entonces poder concluir con un orgasmo. O sea, generalmente los hombres sí están muy preocupados y lo dicen así, es que yo tengo que ver que mi pareja llegue y a mí me preocupa que mi pareja llegue al orgasmo y entonces yo tengo que ver que ella esté satisfecha. Si no está satisfecha, aunque yo me venga, no estoy satisfecha, ¿no? Pero también a mí me ha tocado en la consulta casos que son exactamente lo contrario. O sea, hombres que presentan eyaculación rápida, ¿no? Que no se han dado cuenta de esto o que simplemente a veces las mujeres les fingen o no les dicen nada y ellos piensan que esto es natural, ¿no? O sea, es como a fin de cuentas con que ellos lo hagan, pues bueno, o sea, si ella no lo hace y a veces te lo dicen, bueno, es que no toca todos los días. Entonces, pareciera que podríamos hablar o resumir esto en el que hay momentos en los que hay sobrecarga de la responsabilización y a veces que hay otra donde es como hay como podríamos decir comúnmente, ¿no? Se desafanan de esto y no participan y creo que esto deja a las parejas en posiciones donde pueden presentar confusión, enojo, tristeza, una parte de culpabilización, ¿no? Porque algo cambió en mí, algo no está bien y esto no lo estamos viviendo de la mejor manera. Regresamos después de esta pausa comercial para hablar un poquito acerca de qué podemos hacer como pareja de alguien con una disfunción sexual. Ya volvemos. Y por supuesto que estamos hablando acerca de qué pasa con las parejas donde hay una disfunción sexual. ¿Cómo lo está viviendo esta persona? Que quisiera decir es quien aparentemente no tiene el síntoma o no tiene eso que estamos viendo, ¿no? Ya sea la eyaculación rápida, la falta de erección, el dolor a la penetración, la falta de orgasmo y entonces ¿cómo vive la otra persona que también tiene un encuentro erótico? Y antes de irnos a la pausa comercial hablábamos de sentimientos de enojo, de tristeza, quizá recelo, ¿no? Desconfianza de que puedas estar con alguien más. A veces, ¿por qué no? También aceptarlo y decirlo. Hay unas ciertas ganas de como venganza, ¿no? De probar si con otra persona puede ser diferente. Y esto creo que puede ser muy confuso, Mayra, cuando sobre todo se nos ha enseñado esta parte del amor incondicional. Sí, y fíjate que ahorita que estás diciendo eso, hay todos estos sentimientos están presentes, pero hay uno que me parece que es predominante y es un ciclo de exigencia-frustración. Cuando yo veo que no estoy satisfaciendo mis necesidades en el encuentro erótico, me frustro, te culpo o me culpo a mí, cualquiera de las dos situaciones, y empiezo a exigir más. Empiezo a exigirme más a mí y empiezo a exigirte más a ti. Eso, si no se cumple la expectativa que tengo, vuelve a aumentar la frustración y entonces aumentan todos los sentimientos que tú estabas mencionando. Empieza a haber más enojo, empieza a haber un distanciamiento importante, porque además la comunicación entre las parejas suele distanciarse, porque además el tema de la sexualidad, aun cuando está más abierto hoy en día, sigue en situaciones que no podemos externar a nuestra pareja por miedo a veces. Miedo a esto que decías, a que a lo mejor tiene otra persona, otra pareja, que eso es más común que lo piensen las mujeres, y los hombres piensan es que ya no estoy siendo suficiente y se va a ir con otro. Ellos lo piensan como en un futuro, no que ahora lo estén viviendo, pero si yo no funciono bien, se van a ir con alguien más. Y entonces esa propia exigencia de lo tengo que hacer mejor hace que entren en un proceso de ansiedad que no resuelve la disfunción sexual, pero si se dan cuenta, siempre es en función del otro. Eso es algo que se nos olvida en esta sociedad individualista. De pronto tomamos el papel de como es mi problema, yo lo tengo que resolver y el otro no tiene nada que ver y tiene, es todo lo contrario, tiene mucho que ver. Pero es interesante entender que este es un síntoma que le está sucediendo a la relación. Así es. Y que por ende es de los dos, ¿no? Y ahora que tú hablas acerca de la comunicación, sí me parece importante resaltar que por más que estemos en un momento donde se habla más de sexualidad, haya más espacios informativos como precisamente lo es este programa, a veces nos cuesta trabajo todavía aceptar esto. Y es como el gran elefante rosa que está en la mitad de la sala, ¿no? Que nadie quiere hablar de ese tema porque sabemos que es el tema delicado. Así es. Y entonces empecemos a incurrir en otras circunstancias, como ¿sabes qué? Como para que no se complique la historia y es que no sé si se me va a parar o no. Entonces o me voy rápido a la cama, me hago el dormido, ¿no? La mujer trata de no llegar, no le pide porque sabe que si él no tiene una erección no lo quiere hacer sentir mal, entonces voy a fingir como que no lo necesito. Y empezamos con historias, dirías tú, con novelas que nos vamos haciendo cada quien de, ay, creo que esto puede ser mejor, entonces voy a hacerlo y la otra persona lo puede incluso malinterpretar porque es como, o sea, ya ni siquiera quiere estar conmigo, ¿no? Cuando finalmente la otra persona está tratando de evitar que se sienta mal y todo eso tiene que ver porque claramente no hemos hablado de decir, ¿sabes qué? Sí, esto está pasando. Sí, y pasa eso en la pareja que no habla y también la pareja que uno de los miembros de la pareja le está recordando y recordando y recordando lo mal que es en el desempeño sexual en la cama. Entonces existe también esa otra historia, ¿no? Y hay una investigación muy interesante en donde le preguntan a las mujeres, porque nosotros los sexólogos por mucho tiempo dimos por hecho que las mujeres no nos conocíamos, no teníamos un acercamiento con nuestro cuerpo, no conocíamos cuál era nuestra respuesta sexual, sí responsabilizábamos al hombre de llegar al orgasmo o de tener placer y cuando esto empezó a cambiar dijimos, bueno, entonces ¿cuál es el problema? ¿no? O sea, tú ya reconoces cuáles son tus puntos placenteros, por ejemplo. Entonces el siguiente problema es o no se lo dicen a la pareja o cuando se lo dicen la pareja lo descalifica o no lo toma en cuenta. No, ok, tú necesitas esto pero yo no y entonces voy por mi propio placer, ¿no? Que también pasa esa situación, entonces nos volvemos a separar. Obviamente la comunicación no solamente es verbal, por supuesto que eso es muy importante sobre todo cuando los acuerdos están implícitos, cuando yo creo que tú y tú crees que yo, pero nunca lo hemos hablado. Entonces, no, pero no solamente es verbal, también durante el encuentro hay cosas que nos perdemos si nos ponemos a ver la pared o al techo y pensar en la renta. No estoy viendo cuál es la respuesta de mi pareja. Y hay algo muy interesante, si tu pareja, o sea, si tú miras a tu pareja excitada, llena de placer por lo que está sucediendo, eso también te regresa a ti y tú también puedes excitarte y que tu pareja te mire excitada empieza a ser un proceso en donde se van conectando. Pero si yo estoy pensando en si ya lo hice bien, si no lo hice bien, si qué pasó mañana con la renta, a ver a qué hora termina, y si está durando mucho, o está durando poco, ya me quiero dormir, estoy haciéndolo por cumplir, entonces nos estamos perdiendo de ese lenguaje no verbal que mi pareja también está presentando en ese momento. Y que, por ejemplo, este proceso de realimentación también se da como, por ejemplo, con los gemidos, ¿no? Así es. O sea, si tú gimes, no solamente expandes tu este cavidad toráxica para, o bueno, la capacidad, ¿no? De esta para poder, entre más respires, más oxígeno, más las terminales nerviosas están alertas y atentas, pero también estás mandando una señal a tu pareja de, oye, lo que estás haciendo me gusta, tu pareja lo percibe, o lo que está haciendo le gusta, lo voy a hacer más, y entonces sea un proceso de realimentación de una manera ascendente, pero cierto que también cuando no lo haces, ¿no? Y no me refiero no solamente al gemir, sino cuando no estás presente en el encuentro, la otra persona lo identifica. Y entonces, esta es una forma también, como le decías tú, de comunicación verbal y no verbal, pero bueno, lamentablemente, muchas veces al paso del tiempo o al paso de las experiencias entre pareja, la comunicación no es el área fuerte. No. Entonces, si no tengo una buena comunicación y ya sé que él no se le para, ¿no? O que eyacula demasiado rápido y que yo no puedo sentirle el suficiente placer con esto, ¿cómo hago? O sea, no le puedo decir, ¿qué otra cosa puedo hacer? Fíjate, lo que generalmente hacen es recurrir a fármacos, es decir, no voy a hablar con mi pareja, pero voy a recurrir a fármacos para ver si lo puedo solucionar. Muchas veces se soluciona, pero parcialmente, precisamente porque no lo estoy, o sea, no lo estoy comentando y entonces hay cosas que yo ya reforcé en la situación de pareja que no he resuelto, que ya están ahí. Entonces el fármaco me puede apoyar y les va a apoyar un muy buen rato. Sin embargo, la situación de la pareja vuelve a salir. Definitivamente el único camino es comunicarlo y se puede comunicar, les digo, de diversas maneras. Primero, conociendo qué es lo que quiero, reconociéndolo como tal y poderlo externar tanto en lenguaje no verbal como verbal. O sea, literal, en el encuentro erótico yo voy guiándote y me dejo guiar. Porque sí tienen que, o sea, sí tengo que soltar algo de mí. La relación de pareja es un vaivén. No es solo yo ni solo tú. Es tú y yo. Entonces tengo que hacer, dejar que hagan, entregarme, que se entreguen y puedo ir señalando qué es lo que necesito y puedo ir mirando qué necesita mi pareja. Si eso no funciona, sí, de verdad es recomendable que se sienten a hablar. Pero para sentarme a hablar es hablar en primera persona. Yo me siento así. A mí me hace falta esto. A mí me gusta esto. Yo podría hacer esto. Mis expectativas son tales. Para ver si el otro está dispuesto a cumplir las expectativas. Que de entrada puede ser buscar ayuda. Muchas veces no reconocemos que necesitamos ayuda. Y muchas veces en la pareja es muy, muy importante que haya un tercero que no esté involucrado para nada en esa relación. O sea, que no sea la mamá, la suegra, la cuñada. Porque desde este lugar podemos tener una objetividad mayor porque estamos fuera de este proceso de pareja. Y que creo que me gustaría resaltar tanto la necesidad y creo que la utilidad que nos puede dar el que sea precisamente una persona extraña. Yo frecuentemente les digo en mi consulta, mira, tú vas a venir durante el tiempo que estés con el padecimiento que sea. Pasado mañana me dejas y aquí dejas toda esa parte de la historia. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un problema de esta magnitud o un problema de infidelidad? Vamos con la amiga, la prima, la vecina, la tía. Decidimos quedarnos con la pareja. A veces no lo solventamos, pero seguimos con la pareja. Y entonces es las que te van a estar recordando. Ay, pero oye, ¿y cómo va? ¿Y ya? ¿Ya mero? ¿Ya se le para? ¿Ya se le da mejor? ¿No? Entonces creo que esa es una parte que también deteriora la relación de pareja. Sí, sin duda. Porque estos terceros de los que tú hablas también refuerzan la disfunción sexual. Porque obviamente mi mejor amiga me va a apoyar a mí. Y mi mamá. Y mi mamá y mi tía. Y mi hija. Y el mejor amigo de mi pareja lo va a apoyar a él. No importa cuál sea la situación. No importa si es verdad que el otro tiene más responsabilidad. Yo voy a echarle porras a mi amigo, a mi amiga. Y en la terapia no sucede así. En la terapia es un tercero que ve por la relación. No ve por el uno ni por el otro, sino por lo que van construyendo ambos. Y el trabajo es muy interesante. Los mismos pacientes se dan cuenta de la importancia que tiene que un tercero vea lo que está sucediendo. Porque muchas veces solo nos centramos en lo que nos está pasando a nosotros. En lo que a nosotros nos duele. En lo que nosotros necesitamos. Y dejamos de ver a la pareja. Cuando hay un problema, generalmente dejamos de ver a la pareja. ¿Ustedes me parece importante en esta parte que creo que está haciendo falta cuando nos centramos en nosotros, Mayra? Ojalá que fuéramos lo suficientemente honestos y a veces también creo que podría mencionar capaces de poder ver la totalidad de nosotros. Digo, si te vas a centrar en ti, bueno, pero hazlo en todo sentido, ¿no? De repente es como, es que yo necesito y él no me da. Y la pregunta sería, ¿y tú qué sí le das? Así es. ¿No? A mí a mí me parece muy importante y la verdad es que lo comparto como cada programa. Ustedes saben que aquí yo me vengo y me balconeo, pero yo frecuentemente les digo, o sea, pregúntate, y yo a veces también me pregunto, a ver, si yo no fuera yo, ¿quisieras estar casada conmigo? Así es. Y es una pregunta que bien honestamente puedes responder y decir, no, no, porque la neta soy bien esto, o soy bien esto, o soy bien otro. Entonces, trabaja también en eso. O sea, es muy fácil decir, tú cambiaste desde que, cuando éramos novios, no sé qué, y ahorita no sé cuánto, y pregúntate, ¿qué has cambiado tú? Sí, y lo mismo funciona en la respuesta sexual. Es decir, yo no tengo un orgasmo. Lo primero que hacemos es tú tienes la culpa, pero es bueno, ¿yo qué estoy haciendo para no tener uno? O sea, porque ya domino lo que mi pareja no hace o hace. ¿Y yo qué hago? ¿Qué estoy haciendo para procurarme yo un orgasmo? ¿Y qué estoy haciendo yo para procurarte a ti un orgasmo? ¿No? O sea, si voltearte a ver es fundamental, es uno de los trabajos principales en la terapia. Principal. ¿Sabes qué? Algo que quiero también decir es, con un lenguaje amoroso. Sí. Creo que esa es una parte bien difícil, Mayra, no sé si también coincidas conmigo, porque desde esta parte de no saber manejar la comunicación, a veces podemos ser muy sarcásticos y muy hirientes. Sí, de hecho, uno de los principales problemas de la mala comunicación es la violencia, que la violencia se traduce en te descalifico, te desconfirmo, no estoy contigo. O sea, es como lo que tú estás haciendo no tiene valor, lo que yo tengo lo tiene. Y entonces en la pareja se da mucho ese juego. Y puede ser hombres o mujeres, no importa. El chiste es que siempre se pone en una relación jerárquica y la relación es horizontal. Tú y yo estamos en el mismo lugar. Y muchas veces en las discusiones o nos ponemos arriba y al otro lo pisamos literalmente. Entonces eso es violencia tal cual. Entonces tenemos que cuidar mucho la manera en cómo nos referimos. Por eso les digo que es súper importante ensayar frente al espejo. Yo me siento, yo pienso, yo hago, en lugar de tú. Y ese es un buen trabajo de hacer conciencia para ver cómo es que me estoy dirigiendo a mi pareja. Muchas veces hombres y mujeres nos sentimos sustituidos. O sea, también tiene que ver mucho cómo se maneja el tema en medios de comunicación, en las películas, etcétera. O solemos hacer de nuestra pareja un objeto o solemos sentirnos como objetos sexuales. Tiene que ver con el refuerzo que hay en medios de comunicación a veces. Entonces muchas veces si uno de ellos está utilizando fármacos, que este es otro ejemplo del refuerzo a las disfunciones sexuales, las mujeres dicen es que ¿por qué necesitas una pastilla para tener una erección? O sea, me siento sustituida por. O si ella es la que está utilizando un lubricante, es que ¿por qué tienes que utilizar un lubricante? Yo soy quien no te estoy ayudando a tener una lubricación. A ver, no. Es un trabajo en conjunto. Y muchas veces, Roberta, el origen, yo se los decía al principio del programa, no necesariamente es en la pareja. Pudo haber sido en la infancia, en relaciones anteriores, otras experiencias que se vivieron y que se llegan a traducir o explotar en la pareja. Y eso también tenemos que reconocerlo. Tenemos que ver hasta dónde llega nuestra responsabilidad y qué podemos hacer ambos para caminar ese camino. Y definitivamente el mejor pronóstico en menor tiempo es tomar la terapia juntos. Si se van por separado, si solo uno, el que aparentemente tiene el problema es el único que se atiende, esa relación queda en desequilibrio, necesariamente. Y creo que una cosa más que me gustaría agregar para poder concluir es el hecho de que efectivamente, aunque haya sucedido en la infancia, aunque tenga que ver con experiencias pasadas, lo que es importante reconocer es que algo de lo que tú estás haciendo detona en esa persona ese tipo de respuesta. Entonces, sí, a lo mejor desde un principio de su vida ella culó rápido, pero algo que tú como pareja hoy estás haciendo, está haciendo que esto se esté presentando. Entonces, tengamos siempre presente que aunque una persona lo presente, es algo que entre los dos estamos creando y también, ¿por qué no? Entre los dos estamos sufriendo. Entonces, entre los dos a solucionarlo. Regresamos después de esta pausa comercial. Muchas gracias por todas las preguntas que nos haces llegar a nuestro correo. Pregunta arroba sexoconroberta.com. Claro que también en nuestra página de Facebook, búscanos como Sexo con Roberta. Y también tenemos otra página, tu sexóloga de cabecera. Gracias por todas esas preguntas que nos haces llegar. Recuerda que también estamos a tu disposición respondiendo preguntas en vivo todos los viernes a las 10 de la noche con Vanessa Green en la invasora 94.5. Sexo con Roberta y Vanessa Green los viernes a las 10 de la noche. Ahí respondemos tus llamadas en vivo y también, por supuesto, empezamos con el ambiente del fin de semana compartiendo un poco de música en la invasora. Pero en esta noche nos toca el turno de las preguntas. Y la primera es de una mujer y pregunta, bueno, yo tengo una duda. Mi esposo me ha dicho que le gusta ponerse mis medias y mis panties. Yo al principio no estaba como muy dispuesta a que esto sucediera, pero después de dos años de estarlo viendo, me pregunto si es que él realmente quiere ser mujer o qué es lo que sucede, porque yo quiero realmente estar con un hombre en mi vida y no quiero estar con alguien que quiera ser una mujer. ¿Me puede responder si esto es normal? Bueno, pues qué bueno que justo en el programa tenemos a, ya les había yo comentado, que Mayra tiene amplia experiencia en estos temas que ella precisamente su práctica en México DF versa mucho sobre esto. Y bueno, Mayra, hoy te toca responder esto a ti primero. Voy a tratar de ser breve. El sexo es la diferencia entre hombres y mujeres desde el punto de vista anatómico o físico. La identidad de género es yo me siento mujer o me siento hombre. La orientación sexual o preferencia sexogenérica es me siento atraído hacia hombres, mujeres o ambos. Y existe otro término que tiene que ver con cómo yo expreso mi sexualidad o cuáles son mis posibilidades para expresar la sexualidad. Puede ser a través de utilizar algún objeto que puede ser desde lencería, medias o puede ser fetiches o juguetes sexuales. Estos términos que acabo de decir están íntimamente relacionados entre sí, pero no determinan uno al otro. Es decir, ustedes pueden hacer las combinaciones posibles. Entonces, es posible y es muy común aproximadamente en el 88% de los casos que existan hombres que se sienten, hombres que se sienten atraídos hacia mujeres que también gustan de vestir alguna prenda del género femenino. En este caso, en el ejemplo, medias o alguna pantaleta para tener una respuesta erótica o ayudar a tener una respuesta sexual porque les excita. Y les excita a lo mejor que les toquen las piernas sintiendo la mano rozar esa media. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que una persona que tiene estos gustos no necesariamente es gay. De hecho, en un gran porcentaje de los casos no es el caso y tampoco quieren ser mujeres. Hay casos, por supuesto, en los que sí es así y tendría que valorarse ese caso específicamente con la persona. Pero muchos hombres que tienen estos gustos generalmente son heterosexuales y solo es un gusto de una prenda en específico. Y que precisamente has dicho una cuestión clave, ¿no? Es solamente con esa persona y esa persona lo sabe. O sea, ni tú como su pareja de, me dice que tienes dos años que está esta práctica, pero así tuvieras 30 años de casada con él, ni nosotras como terapeutas vamos a ser quien diga si él es homosexual, ¿no? Tiene que ver con una sensación interna que al paso de un proceso de psicoterapia y de terapia sexual podríamos ir identificando. Sin embargo, hay personas que simplemente lo hacen como una práctica, ya sea desde el fetiche, ¿no? A veces desde el juego, a veces desde otra fantasía, ¿no? Hay personas que también lo pueden utilizar como fantaseando que a lo mejor es la pierna de otra mujer y que están juntos. O sea, realmente hay un amplio bagaje de fantasía y aunque estamos teniendo un encuentro en este momento piel a piel tú y yo, hay una enorme cantidad de posibilidades en tu cabeza y en mi cabeza que también nos hacen excitarnos. Y a veces este tipo de artículos, eso acentúan, pero no significa que ni tú seas suficiente ni que él tenga otra orientación. A veces es simplemente un objeto más de deseo. Un hombre nos pregunta, muy buena página Roberta, saludos y tengo algunas preguntas y dudas. ¿Algún tip o método para combatir la eyaculación precoz? Saludos y que estés bien. Pues bueno, la verdad es que sabemos que la eyaculación precoz creo que podría yo empezar con decirte que no solamente es cuestión de una pequeña cosa a poner, embarrarse o tomar como para lograr la solución, sino hay que hacer y sumar múltiples herramientas y hacer un proceso de terapia sexual para poder finalmente lograr quitarla. Sí, de hecho yo me iría justo a eso. Hay que hacer una historia clínica sexológica completa para saber cuál es la causa y entonces poder un tratamiento. Generalmente la consulta sexológica, el tratamiento está centrado a ti, en tu situación, en tu experiencia y en tus antecedentes. Pero de las cosas más comunes que tengo que decir con respecto a la eyaculación precoz es que generalmente está muy ligado a situaciones de ansiedad, angustias no resueltas muchas veces, no quiero decir que en todos los casos, acuérdense que es importante la valoración. Y otra cosa, y un mito muy frecuente en la eyaculación precoz que yo te diría que podrías empezar a explorar en ti mismo es que se cree que la eyaculación precoz se debe a que estoy muy excitado, a que me sobre-excito con todos los estímulos sexuales que estoy teniendo en este momento y es contrario totalmente. Los hombres están tan concentrados en la eyaculación que tienen poco contacto con las sensaciones de su cuerpo, están más en su cabeza y en sus pensamientos que en lo que está sucediendo en su respuesta sexual. Entonces checa porque dicen es que estoy tan excitado que me vengo pronto. No, es al revés, tienes poco contacto con tu cuerpo y con tus sensaciones y específicamente para encontrar un punto que es un punto que se conoce como inminencia eyaculatoria, que es yo sé que me voy a venir pero aún lo puedo detener. Muchas veces la gente o los hombres con eyaculación precoz no logran captar ese punto y eso tiene que ver porque tienen poca sensación de lo que va pasando en toda su pelvis y en todo su cuerpo. Entonces para empezar a checar por ahí yo te diría ese sería un muy buen paso. Y bueno, empezar a estar más en contacto con tu cuerpo y si efectivamente hay algunos, ¿qué será, no? Como los mexicanos siempre somos tan buenos para arreglar las cosas con diablitos y cosas así, pues bueno, también hay cosas que te puedes embarrar, sprays que te puedes poner. Sin embargo, desde ahí te puedo decir que precisamente como un diablito va a ser algo que solamente te funcione por algún momento y que si los vas a utilizar, por favor leas muy bien las instrucciones porque es determinante cómo se utilicen. Sin embargo, de nueva cuenta te comparto que esto es solamente una solución temporal. Lo ideal será que logres esta reconexión con tu cuerpo y puedas llegar a tener el control. A fin de cuentas no se trata de tiempo, sino de control. Una mujer nos dice, ¿por qué soy tan fría? Si él no me busca para tener sexo, no me dan ganas. Aquí habría que ver otra vez, estará con clínica sexológica, porque hay que checar cómo está esa relación de pareja, cuánto tiempo llevan juntos, en fin, porque también la pareja tiene diferentes etapas de la situación. Pero a nivel individual yo les diría, el deseo es una de las cosas más difíciles de atender. ¿Por qué? Porque es difícil saber que alguien no tiene ganas o por cómo darle ganas a alguien que no tiene ganas. En la consulta generalmente, el deseo está muy ligado a mi deseo de vivir, a mi satisfacción conmigo mismo, como individuo, y también con mi pareja. Muchos sexólogos a lo largo de la historia han hablado que la distancia es importante para desear. Entonces, ¿qué tantas actividades compartes con tu pareja? ¿Qué tanto tiempo llevan juntos? ¿Qué tanto tiempo se han enfrascado en la rutina? Todo eso puede ser como un detonante de la falta de deseo, pero también ¿qué tanto te has dejado tú de lado? ¿Qué tanto no has atendido tu propia vida, tanto profesional, familiar o con amistades? Para checar cómo está el deseo en ese sentido. Tiene que ver, el deseo está muy conectado con la vida. Yo les diría que sí es muy importante checar a nivel individual qué es lo que está sucediendo. Y creo que un tema que a veces nos es muy complicado entender es que la sexualidad no está separada de lo cotidiano, ¿sabes? Y a mí también entre las cosas que me encantaría preguntarte, que es parte precisamente por la cual voy a recomendarte que acudas con un terapeuta sexual es realmente qué otros temas hay dentro de la relación de pareja, ¿no? En esta parte del deseo y de la vida, ¿cómo está tu vida en pareja? Porque a veces ha sucedido cosas, ha sucedido alguna infidelidad, alguna cuestión de desconfianza, algún enojo, que en verdad es como si vives en enojo dos tercios del día, no te quieras pedir coger de maravilla en la noche, ¿no? A fin de cuentas, somos seres integrales que todo esto lo sumarizamos. Entonces, quizá también darle una revisión a cómo está tu relación contigo misma y con tu relación de pareja pueda darte algunas respuestas. Por supuesto, será muy útil si te acompañas de alguien que pueda ayudarte y orientarte en el proceso. Un hombre pregunta, mi pregunta es, mi esposa me dice que no le gusta sexo diario, pero ¿qué hago? Pareciera que entonces ahora la pregunta es la contraparte, ¿no? Este es un hombre preguntando, ¿cómo hago para que mi esposa quiera más? Híjole, esa pregunta es tan, tan común en los hombres, ¿cómo hago para que mi esposa quiera más? Sí, yo creo que es la, de los temas de las relaciones sexuales es el más frecuente, la diferencia entre deseo de frecuencias. Y entonces, muchas veces no es que yo vaya a cambiar al otro, es que tenemos que reconocer que la pareja está integrada por dos individuos que tienen ciertas expectativas que muchas veces son diferentes, que la manera de desear tener relaciones sexuales es diferente y entonces tenemos que acordar, si no es diario, cada cuándo va a ser, a ti cuándo te gusta. Y eso tiene que ver con la negociación y los acuerdos, somos dos personas. En la relación de pareja no se va a hacer lo que tú digas, ni lo que diga tu pareja, sino lo que construyan ambos. Esta parte es muy, muy importante y tiene que ver otra vez, Roberta, con la parte de la comunicación. ¿Qué tanto somos capaces de poner en la mesa lo que deseamos y qué tanto somos capaces de recibir en la mesa lo que nuestra pareja desea para poder llegar a acuerdos que nos complazcan a ambos, no nada más a uno de los dos? Y que creo que también resumiría diciéndote una, que es en el pedir está el dar y entonces yo te invitaría a preguntarte cómo es que se lo pides y no solamente desde el decirle oye, ¿qué onda? Hoy toca, ¿no? Sino en otros tipos de acciones que tú haces para con ella y que ella también esté en esta disponibilidad. A veces es cansancio, ¿no? Que tanto le colaboras con quehaceres en la casa. A veces, de hecho, hay una investigación que habla acerca de que los hombres que lavan trases tienen mucho más sexo precisamente porque la mujer está más descansada y se siente más apoyada. Entonces, también te diría, bueno, ¿qué haces tú para ella? Y que ella pueda estar en esa disponibilidad para ti. Y bueno, a veces duele, pero habría que pensar lo siguiente es, ¿tú crees que le gusta? ¿No? Porque a veces duele decir y aceptar, híjole, lo que le hago no le gusta a mi pareja y no nos detenemos a eso, ¿no? Entonces, creo que también eso es importante, que tanto la vez que ella realmente disfrute las relaciones, a lo mejor no las disfrute y por eso no lo quiere hacer. A veces, incluso hasta pudiera dolerle. Entonces, comunicación es una clave esencial. Pregúntale a ella qué es lo que necesita. Regresamos después de esta pausa comercial con más aquí en Sexo con Roberta. Chao. Y por supuesto que también te platicamos las cosas que pasan en el mundo. Hoy en particular, creo que casi sí quiero seguir esa moda. Y es que, bueno, tú sabes que, por supuesto, ya anunciaron la salida del nuevo iPhone, que justo está siendo en estos días que están a la venta ya en el mercado. Ya lo habían anunciado, pero bueno, habían dicho que faltaban, como siempre, ¿no? Dos o tres semanas. Entonces, claro que en China, pero fíjate lo curioso, ¿no? En China, que es donde finalmente están hechos, son muchos los ciudadanos que están haciendo de todo, incluso, fíjate, vender sus espermas y órganos para tener en su poder el nuevo iPhone 6S, que desde el 25 de septiembre está a la venta. Tanta es la desesperación en este país asiático que dos hombres trataron de vender sus riñones a cambio de dinero para poder comprar el nuevo producto, que tiene un valor aproximado de $1,100 dólares. Claro, si es el de mayor alta capacidad de memoria, ¿no? Lo digo porque, bueno, yo soy fan de eso. Pero, por su parte, el hospital Renji, al ver la desesperación de la población por adquirir el iPhone 6S, tuvo la ingeniosa idea de hacer una campaña bajo el lema, no hay necesidad de vender sus riñones, usted puede tener fácilmente un 6S con solo donar esperma. Una donación de esperma de 40 mililitros puede costar hasta $800 dólares, casi suficiente para cubrir la totalidad del costo del teléfono. Pero, ¿cuarenta mililitros? Bueno, o sea, ¿cuarenta mililitros? Si estamos hablando de que aproximadamente son, ¿qué? ¿cinco o seis por cada una? Entonces, bueno, imagínese usted que tiene que tener la capacidad para múltiples chaquetas en el momento en el que usted vaya a hacer esa donación, pero bueno, le podrán dar $800 dólares. Caray, imagínate que algún día, al paso del tiempo, te llegue una persona y te diga, ¿sabes qué? Soy tu hijo, ¿no? ¡Oh, Dios! Esto fue por un iPhone 6S. Digo, este, pues la verdad, lo primero que me surge al decir esta noticia es que, qué lástima que no tengo seme y no vivo en China. Pero, precisamente por eso, yo estoy vendiendo uno de mis iPhones 6S Plus, por favor, si alguien me lo quiere comprar, porque también, claro que quiero el 6S, el color rosa. Entonces, bueno, llámenos $6.81, $19.93 si usted quiere comprarme uno de mis iPhones que tienen, qué, cuatro meses de uso, ¿no? Es que, bueno, esto de la tecnología te lleva a los rápidos, este, momentos de estar queriendo cambiar y vaya que somos dependientes de la tecnología. Pero sería interesante el considerar que, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer, pero al fin de cuentas, donar espermas o donar óvulos implica estar participando de la creación de otro ser humano. Sí, sin duda. Pero también para ayudar a las parejas que no pueden tener hijos, que muchas veces yo te diría, seguramente estarían muy agradecidas de que exista gente así. Buen punto, buen punto si es para ayudarlas, pero no sé, creo que, híjole, no sé si esto es un tema de apego, de conciencia energética, pero creo que sí hay un tema importante, ¿no? Sí escapa, a lo mejor, de todas las ciencias, por así decirlo, duras, ¿no? Pero lo que sí sabemos, desde otro enfoque, a lo mejor más metafísico, es, estás vinculado a esa persona, quieras o no, ¿no? Entonces, bueno, es una situación que no vas a saber dónde están y que, pues, bueno, deseamos que todas estas donaciones, precisamente, lleguen a familias que estén deseosas de tener un hijo y que, por supuesto, lo disfruten tanto como los chinitos van a disfrutar sus iPhone 6S por escasos 11 meses, que te dure el placer, ¿no? Porque, bueno, ya vendrá el 7. Pero de aquí a que decidimos y llegamos a cómo conseguir el 6S, yo te invito a que mientras, pues, practiques la posición de la semana. La posición de la semana se llama la plancha. Y, bueno, aunque esta es una postura clásica y universal, no por eso tiene que ser aburrida. El que estés cara a cara permite una infinidad de variantes para hacerla más atractiva y excitante. En la que te vamos a platicar el día de hoy, pues, bueno, el hombre debe sentarse en una silla o en el borde de una cama, procurando que sea una superficie dura. Con las piernas un poco abiertas. Y una vez que él está colocado en esta posición, entonces ella se sentará sobre el hombre de frente para comenzar la acción. Entre las ventajas que podemos decirte es que con esta posición, ella puede controlar el ángulo y la profundidad de la penetración y él puede proporcionarle soporte al movimiento y balance. Entonces, ambos podrán utilizar sus manos para hacer las cosas mucho más interesantes y claro que también dependerá de qué tan ligera puede hacer la mujer, pues el hombre podrá, no sé, cargarla con sus nalgas, hacerlas hacia más adelante. Ella mientras podrá estar jugando con el cuello de él, sus oídos te dará mucha posibilidad de estar besándose, ¿no? Porque, bueno, estarán los cuerpos muy, muy cerca. Y el hecho de que él pueda estar sentado en esta superficie también ayuda mucho para poder cargar el peso. Esta puede también ser una muy buena posición para una mujer embarazada y que pueda disfrutar sin la preocupación de que haya un peso sobre el vientre. Entonces, esta puede ser también una padre posición para empezar, no sé, el cachondeo a lo mejor en la sala, ¿no? Sí, en el comedor. En la cocina. En la cocina, de aquí a que pasan a un lugar más romántico, ¿no? En la escalera, en el carro, bueno, o sea, básicamente en cualquier lugar donde te puedas sentar, hasta en el baño. Sí. Solo, solo, por favor, bájenle antes, ¿no? O sea, pero esta es una posición también para el baño. Entonces, ¿qué opinan? Esta posición está como muy versátil, ¿no? Sí, súper rica, porque además tienes libres los brazos, ¿no? Los dos, ambos tienen libres los brazos porque justo la posición hace que tenga como cierto equilibrio ambos cuerpos. Entonces, ahí se pueden mover las manos por todos lados. Y fíjate que en la posición como la planteamos, la proponíamos de que el hombre tuviera como el control, ¿no? De estar haciendo esto y de llevarla. Pero también la chava, si tiene las piernas, ¿no? Y tiene la suficientemente fuerza, podrá hacer así como sentadillas. Así es. Y esto puede ser muy placentero porque hay hombres que disfrutan mucho de lo visual, ¿no? Entonces podrán perfectamente ver cuando tú hagas las sentadillas, cómo entran y salen de ti. Y créeme lo que esto les excita mucho. Entonces, a ejercitar las piernas para que puedas levantarte y bajarte. Y bueno, que disfrutes de esta posición en todos esos lugares. Y claro que si se te ocurre otra más, estamos esperándote en Sexo con Roberta en Facebook para que nos platiques dónde utilizaste esta posición. También tenemos el lugar de la semana. Y bueno, seguimos con este fin de semana de tanto calor. Y ahora te vamos a invitar a que lo hagas en un barco, una lancha, un bote. Es más, si no alcanza, parece un salvavidas, pero en la playa. Sin duda, el ambiente de la playa es perfecto para encender el deseo. Y claro que es uno de los lugares que está en los primeros de las fantasías sexuales de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal un pequeño barco? Claro que el movimiento de las olas será un factor de mucho deseo, de prenderte, de divertirte. Y no dejes pasar la oportunidad si se te presenta. Nosotros que vivimos cerca de la costa, pues bueno, hay algunos cruceritos que van, salen una hora, dos horas, dan la vuelta por la bahía, una copita de vino, te puedes dar una perdidita, ir al baño, ¿no? Así cumples las dos fantasías, en el bote y en el baño. No, aunque sonó medio extraño esto, pero bueno. La verdad es que hay muchas oportunidades para esto, para sumarlo a tu lista. Y si no, bueno, o sea, hemos hablado de otros momentos de cómo poder hacerlo en la playa y en un bote de kayak también podrías ir, ¿no? Rentar un kayak y irte por las esquinitas o así por el estilo. Entonces, bueno, este es el lugar de la semana. ¿Qué opinas de nuestro lugar de la semana? Excelente. Hay que practicarlo ahora que estoy por acá cerca de la costa. Sí, bueno, porque en el DF. Oye, ¿todavía hacen las playas estas que decía Marcelo Ebrard? No, según yo no. Ya no las hacen, bueno, porque si no te tocaba ir a una de esas playas Maylas con un bote. No, esa playa no se me antoja, definitivamente no creo que esté en la fantasía de nadie una playa así. Por lo menos en la mía, ¿no? Pero a ver, vamos viendo la tarea de la semana. La tarea de la semana es tener una cita con un desconocido. ¿Qué tal tener un amorío de una noche, pero con tu propia pareja? Entonces, bueno, vístete así, ya sabes, como para matar, así, de esas veces que tú sabes que te verá y dirá, quiero, ¿no? Y lo citas en un bar o en una discoteca, fingirán que no se conocen y hagan las cosas que saben que erotizarán el otro. Quizá tal vez pasarle el pie por la entrepierna, susurrarle que no llevas pantaletas, o igual que llevas una lencería puesta de aquellas que se le antoja, darle un besito húmedo en la oreja y así propiciar que el calor vaya subiendo. Y, por supuesto, esperen lo más que se pueda para llegar a casa, pero si no, por supuesto, algún que otro besito, ya sabes, de repente el repegón, la manoseadita, algo delicioso, pero siempre manteniendo esto de como si fuera el primer momento en el que se conocieran. Y, por supuesto, que este es un juego donde mucho influye la imaginación, pero sobre todo el estar disponible para entrar, porque cuando te das esta oportunidad, claro que resulta divertido, pero primero tendrás que quitarte todas ideas y telarañas de tu mente. Te invitamos a que finjas tener un encuentro con un desconocido y ambos se diviertan ante esta posibilidad. Me hiciste recordar una serie de sadomasoquismo en donde ellos lo que hacían era citarse en una esquina con sexos servidores y sexos servidoras reales y ellos hacerse pasar por dominantes y entonces su pareja en algún momento iba por ella y después se turnaban, en algún momento iba por él. Y entonces la escena tenía que ver con dominar a tu pareja, pero en un encuentro fingido de haber contratado un sexos servicio. Me hiciste recordar eso. Y yo siempre creo que es importante que si vas a hacer eso, no olvides pagar, ¿no? En verdad, es como si vamos a entrarle a todo el show, pues bueno, vístete como tal, lúcete, véndete, véndete, dile ese tipo de cosas y tú págale, ¿no? A veces yo creo que es, si fuéramos bien, bien sinceros, y espero que esto no sea una proyección, entonces tú me vas a confirmar, pero yo creo que sí, hay muchas personas que hemos vivido la fantasía de que, ¿qué se siente que te paguen, no? Ajá. ¿Cuánto te pueden pagar? Yo la verdad sí la tenía, algún día me fui por hacer un estudio, ¿no? Terminé en la zona de tolerancia aquí de Tijuana y a la hora de que veía que las personas sí se acercaban para quererme contratar, son hasta dosis de ego, ¿no? Que dices, mira, estoy dentro del mercado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por supuesto, que pueden alimentar el placer en la relación de pareja. Sí, y es meterse al juego también, ¿no? O sea, meterse completamente al juego, de verdad fingir que la otra persona es una persona desconocida que estoy contratando, es muy interesante, forma parte del refuerzo de la fantasía y del placer que puedes obtener al respecto de eso sin riesgo, es maravilloso, ¿no? Entonces sí, dense la oportunidad. Y bueno, el tiempo se nos ha terminado, en verdad que siempre disfruto mucho compartir contigo, Mayra, y bueno, espero que pronto se nos dé la oportunidad de volver a recibirte aquí desde el DF, pero si nos quieres compartir las redes sociales donde puedan seguirte o puedan entrar en contacto contigo, sobre todo quienes nos estén viendo en el DF y busquen a una terapeuta sexual y más especializada en transexuales y transgéneros. Sí, pueden visitar la página www.si-mediosaludintegral.com Y así nos van a encontrar en redes sociales, como Si Salud Integral, las tres primeras letras, la de Si, la de Salud y la de Integral, en mayúscula, los encuentran en Facebook y en Twitter. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Mayra. Gracias a ti también, Roberto, un placer. Y un saludo a Jonathan, que está ya en DF, y por supuesto Jonathan Altamirano, y bueno, muchas gracias a ti que nos has acompañado. Te recuerdo que si eres soltero o soltera, busques nuestro grupo de solteros de sexo con Roberta para que ingreses y participes con otras personas que también están buscando establecer lazos, compartir momentos padres e incluso, quizá, ¿por qué no?, conocerse y formar una relación. Busca el grupo Solteros de Sexo con Roberta en Facebook, pide acceso al grupo y date la oportunidad de compartir con otras personas. También te invito a que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia, ya sea en temas individuales, de pareja, en sexualidad, llama al 681-1993, el primer centro especializado en temas de sexualidad y de parejas en la región, 681-1993. Recuerda, todos los viernes a las 10 de la noche nos puedes escuchar con Vanessa Green en la Invasora 94.5, atendiendo tus llamadas en vivo al 6826-94.5. Ahí estamos los viernes empezando la pachanga de fin de semana con Vanessa en la Invasora y también los jueves en como cada mañana en punto de las 11.15 de la mañana, micrófono abierto para que puedas hacer tus preguntas y responderlas en vivo. Te sigo y nos leemos en Facebook en Sexo con Roberta. Y por supuesto, no olvides, todas las noches, antes de dormir, sintonizar el canal 157 de Cable para un poco de Sexo con Roberta. Nos vemos y nos seguimos escuchando en Facebook, en nuestra página. Hasta mañana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!